Ramadá Sase Sojún, Ramadá Sase Sojún, un poderoso mantra para traer luz a nuestra vida, para traer mucha tranquilidad, auto sanarnos y liberarnos de la negatividad. Este ritual me lo pueden hacer un día de luna nueva y también lo pueden hacer en luna cuarto menguante, que son muy buenas para liberar y sanar negatividad. Usted va a buscar un coco y de ese coco usted va a poner una ruda encima, un pedacito de ruda. Y durante siete días, un número místico para hacer rituales de liberación, agarrando la ruda y el coco, usted se la va a pasar por todo el cuerpo repitiendo el mantra Ramadá Sase Sojún. Y después usted va al piso y va a hacer tres toques repitiendo el mantra Ramadá Sase Sojún. Libero cualquier negatividad que en este momento esté perjudicando mi vida. Que así sea, así será, hecho está. Ahora, durante siete días usted va a hacer lo mismo. El pedacito de ruda usted lo va a colocar encima del coco y lo va a colocar en un lugar donde nadie le ponga las manos. Y durante siete días usted va a repetir lo mismo, señores. Y esto lo va a hacer con mucha fe, de esa fe que mueve montaña. A los siete días usted va a coger este coco y lo va a poner en una olla de agua. Y con todo de ruda usted lo va a poner el vid para que se queme, se evapore, se diluya cualquier negatividad. Y después el coco con el pedacito de ruda usted lo va a poner en una fundita y me lo va a botar fuera de su casa. En un lugar donde usted ni siquiera usted pueda volver a pasar por lo menos durante una semana. Haga este ritual con esa fe, señores, como le dije. Con esa fe que todo lo mueve. Tenga poder, libere su vida, sane su vida. Recuerde que usted es hijo de Dios y usted no nació para estar ahí estancado. No se quede con los brazos cruzados esperando que surja un milagro. No, haga que ese milagro surja en su vida. Transforme su vida. No se quede pensando en cosas negativas. Y haga rituales de magia blanca, señores. Y recuerde siempre, usted y solo usted tiene el poder de cambiar, de transformar su vida. Y atraer las cosas que realmente usted necesita. Siéntase en paz y recuerde que esto también pasará y lo bueno llegará. Jari On Tazá, mi gente de luz y de amor.